Música No puedo decirte tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu avión Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte Llorándote el resto de mi vida Y cuando me beso es mi amante Todo más sobre todo en mi castilla Música Toma bailándome pa' tu larga y me ganas llanto al amanecer Vuelvo a recordarte que no me un poco no Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte Llorándote el resto de mi vida Y cuando me beso es mi amante Toma bailándome pa' tu larga y me ganas llanto al amanecer Música